Paraje Malesal, rinconcito de mi tierra, de bravía y bella geografía, con gente humilde y generosa, de manos fuertes y callosas, que aseguran sacrificios, por el pan de cada día. Malesal de Malvina Malesal de Malvina, ofrendarte es lo que quiero, por bondades de tu gente, con sus dones de valiente, que lo hacen singulares. Va mi mente recordando, el cobijo de los pontes, tus arroyos y pantanos, los senderos inuosos, y dorados pajonales. La rodeza de sus pinas, te hacen fuertes como el hierro, ni siquiera tempestades, le detienen el camino. Son tus ranchos de barro y capil, y es tu rito guaraní, y el testigo de tu origen, como marca y como imagen, de un correntino añete. Veo al paisano a caballo, o canoas y quilosas, trajeteo de los carros, caminantes aguerridos, como esencia del trabajo. San Antonio Ahí emerge muy altiva, la escuelita de mi alma, con sus niños inocentes, que con roles diferentes, van forjando la esperanza. San Antonio San Antonio es su patrono, dale ruego los proteja, que el sustento nunca falte, en ninguna de las mesas. Que el sustento nunca falte, en ninguna de las mesas. San Antonio 2 1 2 2 3 1